Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Vamos, 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 vamos. Hermanita. ¿Y el señor quién es? Victorino Banjarres, paciente de la doctora. Lo que pasa es que su hermana va a buscar trabajo en un negocio que yo tengo. Simplemente es un paciente y ya. Bueno, entonces necesito saber si va a aceptar la propuesta del anciano ese. La nueva revelación de Ragnar me obliga a enfrentar la desgracia nuevamente. Un momento, usted me dice que su nombre es Victorino. ¿Te interesa como caso médico o como hombre? Yo en dos días me regreso a la capital. Ese es el plazo que le voy a dar para pensar. ¡Pantera! Gracias. Bien, amigo, ¿qué voy a hacer? ¡Victorino! ¡Victorino! ¿Entonces va a trabajar con ese señor? Yo creo que sí. Es un buen hombre, ¿no le parece? Pero las personas parecen una cosa y son otra. Usted lo dijo ese día. Cuando murieron nuestros papás. Ya, mamá, ¿sí? Mire, no piense en esas cosas que me parte el alma a verle así triste, mamita, ¿sí? ¿Qué hace usted de aquí, ah? Tranquila, reinita, tranquila. ¿No ve que la niña se asusta? ¿Cómo está la futura reina del pueblo, ah? ¡No, escucha, mi hermana! ¡Váyanse de aquí, ya! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde están, ah? ¿Qué les hizo? ¿A mis suegros? Nada. Solo vine a saludar. ¡Mamá! ¡Papá! ¿De verdad nuestros papás están en el cielo? Claro que sí. Y, mira, ya se van todas las personas buenas como ellos. ¿Y las personas que no los mataron, para dónde se van? Mamá, ¿qué quiere esa gente, ah? Mamá, ¿por qué mi papá está tomando? Ay, mi hija, no le digan nada. Mamá, le hice una pregunta. ¿Qué le dijeron esos hombres? Ay, que tenía que casarse con él. O si no, nos quitaban la tierra y... ¿Qué? Sí. Ay, mi hija, ¿qué vamos a hacer, mi hija? Pues voy a hablar con él. Voy a decirle que yo no soy una de sus yeguas. Hermanita, yo quiero ir con usted. No, señor, usted se quede aquí con mamá. ¡Victorina! ¡Hermanita! ¿Hermita, está bien? Sí, papá. ¡Asqueroso! Bueno, ya. Ya basta de recuerdos tristes. ¿Qué le parece si nos vamos a comer algo? ¿Ningún hambre? Bueno. Así aprovechamos y conocemos el barrio. Está bien. ¿Pero podemos comprar un dulce? Ay, claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? 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 Aló. Señor, es para usted de México. ¡Cuidado! Señor, señor, ¿está bien? Sí. Sí, sí, estoy bien. Por favor, discúlpeme. No fue culpa de mi conductor. Yo lo estaba distrayendo. Mucho gusto. Miguel Ángel Crosswhite. Mucho gusto, Alexandro de Nima. Bueno, afortunadamente no. No fue nada. Claro, no fue un susto. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Crosswhite. Miguel Ángel. Mira. ¿De los hoteles? Yo me estoy quedando aquí en su hotel. Ah, bueno. ¿Qué coincidencia? Sí. Bueno, pues le ruego que acepten mis excusas y... Y a manera de compensación le ofrezco que su cuenta en el hotel hasta este momento. Y la que corre de aquí en adelante, la asume el hotel. ¿Bien? Es más, me gustaría invitarlo a cenar. Pues, no sabría qué decirle. Yo... Bueno, sí. Sí, encantado. ¿Por qué no? ¿Seguro que está todo bien? Sí, está todo bien, gracias. ¿En qué habitación se aspega? En la 805. Bien, yo lo contacto ahí. Bueno, me tengo que retirar. Bueno, mucho gusto. Permiso. ¡Sí, qué ironía. Mira, él invitándome a cenar y yo que lo voy a invitar a morir. Ya vengo. Voy a ir a comprar algo bueno. Sí, tome. Ay, compré algo. Bueno, ya vengo. ¿Victorina? Sí. Entonces es verdad. Usted se llama así. Sí, ¿qué pasa con mi nombre? Que está maldito. Maldito. Créanme que solo soy. ¡Ay, Dios mío! ¡No, amor, chico! ¿Quiere que le explique por qué le dije lo que le dije? Hermanita, ¿por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? No, yo no estoy llorando. Es que míreme, entró un mosquito ahí. Sóplame. Ay, me duele, manito. No, no tiene nada. ¿Seguro? A ver, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ya. Se me quitó. A ver qué compró. Ay, qué rico. ¿Me da un pedacito? Mi amor, este lugar se está convirtiendo en nuestro sitio favorito. Sí, yo sé. Acá te entregué el anillo de compromiso. ¿Cómo olvidar esa noche? Fue tan mágica, mi amor. Sí. Espectacular. Dios mío. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? Victorino, 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 ¿quién sabrá qué pasará? Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué dijiste? ¿Cómo? ¿Ito? ¿No? ¿Por qué pasará? ¿Por qué pasará? возможно, perdón, ¿qué vamos a hacer? Dale. Ma violencia,... ¿Por qué pasará? ¿Tú? ¿Por qué pasará? hol fartartará? La violencia, ¿cómo se han rara? ¿Por qué pasará? Gracias. 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 ¿Qué es la entidad de dinero, señor? Es que con ese apellido. Sí, necesito que averigües cómo es la seguridad de ese sitio. Estoy planeando un golpe grande y obviamente tiene que ver con esa señora. Como usted diga, señor, usted no es sino que me mande la lista de cosas y yo efectúo todo. Sí, me quedó sonando lo de las apuestas. A mi regreso, que todavía está por confirmarse, necesito que me tengas un informe de todo lo que tenga que ver con las apuestas. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los riesgos? Un informe detallado, ¿entendiste? Como usted ordene, señor. Nos compresamos. Sí, nos vemos pronto. Ella me leyó algo muy bonito, que era el papá. ¿Verdad? Sí. Él quería publicar un libro, bueno, nunca lo logró, pero... Esa era la ilusión de su vida. Pero usted lo podría publicar en homenaje a él, ¿no le parece? Sí, esa es la idea de mi hermano. Justo él está en otro país porque le dieron una beca. Nos llama una o dos veces por semana. Karen, una pregunta. ¿Usted cree que yo debería hablar con su mamá? No sé, tranquilizarla un poco. Mire, nosotros somos personas buenas. Y la verdad yo no creo mucho en eso que usted me dijo de la maldición. Claro que es bien raro que su hermano y yo prácticamente nos llamemos igual, pero eso no significa que... Solecito, ¿me puede hacer un favor? Es que necesito ponerle agüita a las flores. Entonces, creo que por allá hay. ¿Me trae? Sí. Ya, mi hermano. Gracias. Mira, Victorina. Déjeme, yo hablo con mi mamá. Yo lo arreglo. Lo que sí voy a necesitar es que me diga la verdad sobre lo que le pasó en la cara. Si hay personas que sabemos mentir y meternos en problemas, esas somos mi familia y yo. Así que necesito que me diga la verdad. Esa es la verdad, Karen. Se lo juro. Mamá, vine tan pronto como pude. La verdad... No, no te levantes, tranquilo. Ustedes dos me tienen muy preocupada. Ay, Miriancita, tú siempre tan especial. Eres como una madre para mí. Mamá, ¿por qué no dejamos que Marcos descanse y tú y yo nos preparamos un té? ¿Te parece? Bueno, está bien. No, amor, ¿y tú no vas a ir a la oficina? No, mi amor. Voy a llamar a Caled para pedirle que me cancelen las citas. Mira, más bien vamos a la habitación. ¿Tú te ves muy cansado? No, 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 Miriam, no te preocupes. Yo puedo ir solo. Solo necesito reposar. Es un caballero definitivamente. Es como... Es como un príncipe salido de un cuento de hadas. Sí, es divino, mamá. ¿Y aquel hombre del que me hablaste? Víctorina. No quiero yo saber que los problemas que tienen ahora son por culpa de él. Te advertí. Tú no te puedes permitir el estar pensando en alguien distinto a Marcos. Mamá, no te preocupes. Yo tengo las cosas muy claras. ¡Gracias! 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 ¡Victorino! 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 Claro que sí, claro que me pone muy feliz. A ver, de verdad, mi amor, dime qué es lo que te pasa. Carlos Alonso, ¿cómo me conoces? Mira, lo que pasa es que tú vas a pensar que yo estoy loca. Pero es que esta mañana han pasado cosas muy raras. Cosas que están relacionadas con un pasado que todos en la familia queremos olvidar. A ver, mi amor, no te entiendo. Explícate mejor. No te intimides, por favor. Bueno, está bien. No entiendo por qué quiero una salvavidas en la capital, sabiendo que ni siquiera hay mar. Esa pregunta es válida. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Dónde viviría allá? Eso no es problema, está arreglado. Vas a vivir en un sitio muy cómodo y muy seguro. Pero eso quiero que sea una sorpresa. En cuanto a tu trabajo, quiero que empieces por implementar un plan de entrenamiento en todos los hoteles de la cadena. Claro que en los del interior no hay mar, pero sí hay unas zonas húmedas muy complejas. Ah, entiendo. ¿Lo contamos? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta, pero es personal. Cuando tú dijiste que... Ah, me cuchaste, qué bien. Ojalá lo sigas haciendo siempre. Sí. Perdón. Cuando... Cuando tú me dijiste que... Que le querías dejar toda tu fortuna a alguien. No entendí. ¿Tú... Tú ni siquiera tienes una exesposa. No. Algún buen amigo me comparó con una especie de criatura mitológica. Un ser que ha sabido sobrevivir a la tristeza por la desaparición de sus seres queridos. Sí, estuve casado. Pero mi esposa falleció. Y de mis hijos, pues ya te hablé. Ellos se fueron para siempre. Decían que yo era... Muy severo. Y yo lo único que quería... Era que aspiraran a lo que debe aspirar todo el ser humano. O sea... Al trabajo, a la disciplina, a la excelencia. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Hace cuánto tú no disfrutas de ese mar tan hermoso? Ese es el más lindo de todo el mundo. ¿Qué insinúas? Soy esa rosa que florece. Ese viento que enloquece. Trenura y deseo. Todo lo que quieres. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Y de las heridas que tiene en la cara no les dijo nada? No, mamá. Me dijo que la historia que nos contó era cierta. Que la intentaron robar estando con el señor que la trajo. ¿Cuál señor? Un hombre muy raro. Se ve rudo. Tiene una mirada muy extraña. Y según él, le ofreció un trabajo a esa muchacha. Pero quién sabe si sea verdad el tal trabajo. ¿Quieren oír mi opinión? Pero claro, Carlos Alonso. Yo creo que deberían dejarla en paz y no seguirla censurando por esa casualidad de tener el mismo nombre. Porque según lo que me han contado, ellos están tratando de abrirse camino en esta ciudad. Y bueno, necesitan un poco de privacidad. ¿Y si llegaron a traernos problemas? Yo estoy completamente seguro que con el pasar del tiempo se van a ganar su confianza. Y hasta ustedes alcanzan a conocer toda su verdad. Bueno, con esto no estoy diciendo que no estén atentas. Pero es bueno que la dejen asumir su nueva vida a su manera. Bueno, sí, Carlos Alonso tiene razón. Tengamos paciencia a ver qué pasa. Pues sí, sí es cierto. Además, yo creo que tenemos otras cosas en qué pensar. Hay un matrimonio que estamos preparando y hay muchos detalles que faltan organizar. Sí, ¿y quién es el caso? ¡Ay! 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 A ver, a ver, a ver. Pensamos que se había quedado armido, profe. Como ya está viejito... ¿Viejito quién? A ver, aquí arriba. Eso, la otra. La otra, saca la otra. ¿Entonces qué, profe? ¿Entonces qué, de qué? ¿Lo pensó bien? ¿No nos va a seguir entrenando? A ver, muchachos. Ustedes saben que este lugar se está cayendo a pedazos. Y que yo necesito salir a trabajar. Pero no puedo hacer las dos cosas. No puedo entrenarlos a ustedes. ¿Por qué? Necesito salir a conseguir dinero como sea. ¿Y la persona que dijo que le iba a ayudar? ¿La que iba a conseguir? Bueno, esta sí es una buena noticia. Aunque no es lo que yo había pensado, pero... Bueno, los va a entrenar la futura campeona mundial de boxeo. Ella se llama Victorina Cruz. ¿Una mujer? ¿Sí que tiene que ver? Que las mujeres no pelean, profe. Tienes que crecer, Tyson. Y te vas a dar cuenta que las mujeres pelean como ninguna. Bueno, necesito irme a conseguir unos dólares. ¿Quién me acompaña? Nosotros, todos, todos. ¿Seguro? Sí, todos. ¿Seguro? Pero digan, sí. Sí. Eso, vengan a ver a vender helados. ¿Qué hubo? Mira, muchachos, vamos. Miras ahí, miras ahí, miras ahí. Eso. Ojo ahí. Miras, miras, miras. Ojo ahí. Hola. Avísale al señor de Lima, de la 805, que tiene cita conmigo a las 4 y media de la tarde. Y llámate a pie, que me prepare la mejor mesa del restaurante. Hola. Oscar, consígueme una toalla que me va a dar pulmonía. Sí, señor, inmediatamente. Por la última, señora. Por nada. ¿Pero qué respuesta es esa, Victorina? Por favor, háblame. Sin reservas. Está bien, mamá. ¿Yo por qué tengo este don? ¿Por qué tengo la posibilidad de ver el pasado y el futuro? En nuestra familia nadie fue así. No lo sé. No lo he preguntado mil veces. No lo entiendo. Victorina. ¿Qué tienes, nena? Él está aquí. Está aquí. ¿Quién? ¿Quién está aquí? Es un hombre sabio. Que conoce el destino como yo. Ha visto lo imposible. Con sus ojos. Está aquí. Está aquí, mamá. ¿Victorina? Victorina, mi amor, ¿qué tienes? Nena. Nena, reacciona. Por favor, reacciona. ¿Qué tienes? ¡Victorina! Victorino Gallardo reveló su identidad. ¿Usted alguna vez escuchó del can Gallardo? Pero a su nueva aliada todavía le aguardan muchas sorpresas. Alexandra Lima. Mucho gusto. Llega la hora de enfrentar la verdad. Señora Martina, es Filipe. Ya estoy en su país. La verdad de un amor prohibido. Si un victorino y una victorina llegan a enamorarse, se mueren. Los victorinos, en sus últimos capítulos. Mañana, a las 10, 9, centro, por Telemundo.